Música ¿Quién diría que a mí y no me escrí ya? ¿Quién diría que a mí y no me escrí ya? ¿Quién diría que a mí y no me escrí ya? ¿Quién diría que a mí y no me escrí ya? La semana que me dio la delgancía Me dio la dictadura, me voy a subir por tu mía No sé cómo yo voy por la fantasía A veces que el amor me entiende de ironía Y el que quería que sonar los que ya llevamos juntos Era un humano Y el que quería que lo podamos hacer Aceptar y que me acerques Era un humano Era un humano Sin que te 40 Era un humano Era un humano Me hizo una fría y le despertaba un bocach Cada día Yo tengo que thriller Y yo tengo que thriller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!